Con McAllister, curro, robó McAllister, punta izquierda, viene McAllister adentro para Marcones, rebota el Marcones, le queda mi amigo el cielo, güey, le pega de punta y es adelante, corre el soldado, se viene quedando la pelota a Pinola que va a entregar el pase atrás para Armani. Para tu desayuno, Marienda o el recreo de los chicos, oblea, sobleita, obleita, alegra tu vida. Ardis Ford, el heel para deportistas, Ardis Ford. Tres minutos. Detectas coques, probalas. Cómo se vio esa primera llegada de River contra el arco de Andrada, Filipini. Interesante por el lado derecho, iniciada por Montiel. Para mí no hubo falta sobre Borré, le damos la derecha al árbitro. ¡Aibar, Aibar, Aibar, Aibar! Esto es lo que tiene el VAR, todo lo que se demora... Dos minutos después. Todo lo que se demora para tomar una determinación cuando yo... Le vi el grito que a mí me pareció por esa intuición de relator penal, pero se demora tanto, se le genera tanto drama al espectáculo. Ahí que Armani lo saca a los jugadores, le dicen, no, no, tranquilo, acabo de verla, acabo de relojarla, no pasó nada. Demora para la determinación, el drama que se genera... Para mí es penal, Lito. Es penal para River. Penal para River. No fue penal, ¿eh? Penal para River. Yo grité penal por esa intuición del relator y nada más, pero digo, todo el suspenso que se le pone, todo esto que es virtúa, el espectáculo. Como decía Roberto, Boca pudo haber marcado un gol después de la jugada de River. Yo estoy convencido con nosotros. Fue abajo a la pelota y la trabó. Y Boca el jugador. Sabés que ni los de River. Los de River tampoco... Nadie lo pidió, nadie lo pidió. Es que nadie lo puede pedir. Solamente pueden avisar desde el bar para que el árbitro tome esta determinación de ir a consultar las imágenes. Pero digo, es cierto, todo River se había desentendido de lo que había pasado en el comienzo. El único que se dejaba... River, la chance del penal en el comienzo del partido. Va Borré, arco del río de la plaza. Toma carrera, Borré, va el colombiano, tiró... ¡Gol! ¡De River, de River! ¡De Borré! ¡De Borré de Santos! Rafael Borré, el caribeño colombiano. Se asuntó arriba y atajable para Andrada. Apareció la intervención del VAR. River encontró un penal que ni los propios jugadores de River imaginaban en el momento de la jugada. Y Borré con una gran categoría, con ese ritmo caribeño. Con una gran jerarquía. Con delantero importante de partidos exigidos. Marca para River a los 7 minutos. El primer gol en la primera semifinal de la Copa de Guardadores de América. River 1, Boca 0. En el segundo gol en la primera semifinal de la Copa de Guardadores de América. ¡No! Lo que vemos aquí. No detendríamos las piernas. A la izquierda de Andrada, que vio con la derecha. Grande semifinal del colombiano. Se va a hablar mucho de este penal. Por 3, este producto está ganando 1-0. Muchísimo. Para mí cambia la historia del partido. Y para mí cambia hasta la motivación de todos. Yo te digo que estas cosas van a ser muy duras para soportar. en casa del aceite es olivar es pedido en olivar es punto con punto bar un jugador de boca se anteconfiró quien entra la tiene el tucumano Palacio juega la pelota para Nacho Fernández hurtado dice Roberto Suárez para Nacho va Nacho Nacho escapa juega la pelota contra a la derecha al área para Suárez no tiene Suárez goooooool Nacho goooooool goooooool y gol 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 hasta creo que Nacho le pegó con la de palo hasta creo que le pegó con la de palo Nacho Fernández para marcar el segundo grito para el River no tenía que estirar abajo al arco de boca que habría generado mucho con el equipo del muñeco al equipo de Alfaro cuajón del River y ese Nacho Fernández que parece tener dos piernitas que frescan los dientes le pegó con la de palo para mí para meterla en el arco que boca a los 24 minutos del segundo tiempo gana el campeón de América gana con gol de Nacho el talento que nació en un pueblito donde seguramente pocas luces estarán festejando el gol de Nacho el talentoso surdo de Dudiniak creo que la metió con la de palo gana River River 2 pocas 0 y el mismo Nacho Fernández va a buscar al niño para dejarlo sin parte Andala River abriendo la cancha por la derecha ojo para Bacalicer avanza boca viene con Bacalicer y le to muy difícil pero es una partida difícil para la boca pero bueno es una partida porque está la mitad de la mitad de Nacho Fernández aquí viene muy bien cómo juega Nacho Fernández con razón Riquelme hizo ser el mejor futbolista de la Argentina con razón Maradona dice a mí me gusta Nacho Fernández Nacho Fernández es un crack viene boca con Bacalicer la pone larga para Bonfoy que ha salido una en todo el partido de Pico Panciuki se no fue de bien cuando lo hizo a la pala para que fuera el gol lo fue a la Pedro pero no estaba suficientemente cuando le partía ahora no fue un partido en un guerrero le sigue mandando licenciada y a sueltos laterales y nadie toma en boca dame plata Rousseau te doy plata de Crédit Fácil créditos en el acto cuando vos necesitas esta 0810 triple 322 45 Crédit Fácil créditos en el acto el cambio en boca Turquito saca Milton ganó River ganó River ganó el campeón de América ganó el recontra campeón de América aquí en el estadio monumental con una actuación napoleónica con una actuación titánica con una actuación bien a los River con las convicciones intactas que tiene River con la personalidad indomable que tiene River ha ganado River un partido trascendente no voy a cometer la imprudencia periodística de decir que River ya mira las finales de la Copa Libertadores de América porque esta serie todavía tiene tela para cortar pero sí voy a decir que River ha conseguido una victoria con ese sabor de algo más ha ganado River el equipo tiene mística el equipo tiene jugadores de nivel el equipo tiene al mejor técnico de Sudamérica el técnico planifica los jugadores ejecutan y River se ha acostumbrado en estos últimos cinco años a este tipo de victoria enorme victoria de River con los goles de Borré y de Nacho Fernández con jugadores que brillaron el señor Milton fue la figura de la cancha Milton Castro la rompió Nacho Fernández la rompió Isopérez la rompió Pinola el equipo es lo que vale en River el equipo es lo que se valora en River en otra actuación napoleónica que hace añitos el monumental por esa tremenda alegría que el equipo le da a su gente 70.000 almas de River gritando más no poder dale campeón dale campeón ha ganado River ha dado un paso hacia adelante fundamental para pensar en algo más ha sido superior a Boca muy superior a Boca el equipo del Julieto Gallardo el equipo del Napoleón que es el líder que gana la primera semifinal por ese resultado de local que todo equipo grande quiere tener ante el rival de toda la vida ganado River sagrado corazón de River en dos confíos sagrado corazón de Gallardo en dos confíos sagrado corazón de jugadores de River en dos confíos sagrados corazones de los hinchas de River en ustedes confíos de una victoria napoleónica que viene abajo el monumental bastionado de Gallardo que amamos un nieto hace tanto tiempo que nos queremos River 2 Boca 0 presentó el relato monumental delito costa febre alfajores bimar una marca familiar y atención Boca los relatos de Boca vinieron por el corazón azul y oro de Julio Pavoni presentado por más menos mayorita